Ahí lanza. 1, 2, 3. Si o si, esos desgraciados tienen para reventarlos. Madre mía, lo guarda de palacio, tío. Lo guarda de palacio igual. Olvídate. No te bajé ni uno, seguro. No, me ha matado, me ha matado. Bueno, se murieron, nos vemos. Es que los guarda de palacio están... Son pura roca, tío. Escúchame los Claymore. No sé, yo no creo que lo voy a usar los Claymore, ¿eh? A menos que me vaya acompañado de gaitas. Claro, claro, eso es. Si no, olvídate. Yo dudo llevar Claymore para guerra territorial o para asedio. Claro, claro. No, no, no. Hay muchísimas más opciones antes que los Claymore en guerras territoriales. Los viejetes o los hacheros. Hay muchas opciones antes que llevarte estos Claymore que... Estamos viendo que tampoco están siendo del todo efectivos. No tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido.